Muy buenos días, Yeli, ¿cómo estás? Un gusto volver a tenerse en vivo la mañana de hoy. Buen día, Tibairi. Un gusto saludarte a ti y a tu audiencia. Así es. Mira, Yeli, hoy vamos a tener una conversación bien innovadora, como lo dice el título, ¿no? Porque hay temas que escapan de la cotidianidad, pero que ejercen un impacto importante dentro del condomín, ¿no? Decíamos cuando estábamos en etapa de reproducción de este programa, que algunas comunidades, sobre todo aquellas que tienen mayor poder adquisitivo, se ven en la necesidad de realizar innovaciones y compras, así como, por ejemplo, una planta eléctrica, que yo tengo el juicio, ¿no? Conversemos un poquito, que una planta eléctrica en Maracaibo no es igual que una planta eléctrica en Mérida, ¿no? Son cosas diferentes y en algunos casos son una necesidad y en otros puede ser realmente una mejora, ¿no? Hay que ver cuál es el punto de vista de la comunidad. Pero ocurre algo, Yeli, es que algunas personas no tienen la capacidad económica para contribuir con la instalación de una planta eléctrica, que se va a utilizar justamente en momentos en que el generador principal no distribuye energía. Y se han visto, yo particularmente en mi ejercicio profesional y lo que conozco he visto cinco casos, donde un grupo de propietarios que no representa el total decide comprar esa planta eléctrica para suministrar energía a sus apartamentos y como algo subsidiario proveer de energía a algunas áreas comunes, como serían los ascensores, lo que suministra la bomba de agua y a lo mejor pasillos, ¿no? Y en la práctica genera múltiples inconvenientes, a veces de convivencia, a veces de inequidad, ¿sabes? Es un tema difícil. La pregunta que yo te hacía y te quiero hacer en este momento, ¿hasta dónde la capacidad de innovar de uno o varios propietarios puede ser permitida en la ley de propiedad horizontal? ¿Y cuáles podrían ser tus recomendaciones para casos como este que te estoy planteando? Sí, sí, Jatetibaire. Es un tema bien dedicado porque sabes que situaciones como esta se ha prestado para anarquía en el condominio, ¿ok? Recordemos que vivimos en comunidad y que nosotros no estamos solos y vamos a hacer lo que nos parezca porque resulta que somos un grupo de tres y, bueno, y lo vamos a comprar los tres y, bueno, y eventualmente le vamos a suministrar energía al edificio. Cuando vivimos en comunidad debemos ponernos todos de acuerdo porque empieza la anarquía, empieza problemas de convivencia comunitaria y todo eso lo debemos evitar. La ley trae la respuesta a todas y cada una de las inquietudes y de las situaciones que se nos presentan en el condominio. Yo lo he insistido mucho. Nuestra ley es completa. Que le falta, que le falta una reforma, que le falta una mejora, que queremos una nueva ley, sí, cómo no. De eso que no nos quepa la menor duda. Pero en la ley tenemos la respuesta y yo llamo a que revisemos primero nuestra ley, nuestro documento de condominio y hagamos uso de las herramientas que aquí nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque cada quien siempre va a tomar una decisión acomodaticia, Tibaire. Cada quien va, como dice mi mamá, cada quien va a la para su lado. Y eso lo debemos evitar en el condominio. Así es. Siete. Particularmente conozco un caso donde la comunidad está de acuerdo con hacer eso. Los que no están de acuerdo porque no tienen la capacidad económica en este momento y los que compraron, sí, porque ya compraron la planta, después compraron la planta, le dieron la opción al resto que no puede tener dinero de pagarlo en cómodas ¿no? Hacerlo progresivamente y una vez que las personas puedan hacer su aporte, pues incorporarse a este beneficio, esa ventaja ¿no? Y la comunidad en asamblea estuvo de acuerdo. Entonces creo que en casos como estos, Yeli, no habría ningún conflicto. El conflicto está cuando un grupo a espalda de la comunidad lo quiere hacer como tú estás diciendo ¿no? Así es, así es. Pero si lo que te comento, la gente se pone de acuerdo, hay un grupo de propietarios que no puede, los demás entonces dicen vamos a asumir esa parte y luego estas personas pues lo pagan en unas cómodas cuotas. Eso pasa por la decisión de todos ellos reunidos en comunidad. Entonces no hay ningún inconveniente porque tú tienes que hacer, yo siempre lo digo, respeto la norma, pero hay que hacer una interpretación progresiva de la misma, adaptarnos a la realidad, a lo que estamos viviendo y lo que era hoy quizás una necesidad. Este no es lo mismo que la que teníamos hace 30, 40, 50 años atrás evidentemente. El colapso de los servicios y la falla en los servicios públicos es algo que es un día a día y bueno, y como dices tú, no es lo mismo comprar una planta en Maracaibo que comprar una planta para Mérida o para la misma Caracas pues ¿no? Entonces hay unas necesidades distintas y también está el ámbito temporal, es decir, no era lo mismo comprar una planta hoy que haber comprado una planta en el 2019 cuando tuvimos el mega vagón. Son muchas cosas que evaluar allí, pero definitivamente todo pasa por esa decisión de los copropietarios y que lo hagamos de una manera que bueno, que nos beneficie a todos. Sí, hay gente que no puede, que no es que no estén de acuerdo, sino que no pueden, no tienen la capacidad, porque el que generalmente el que dice mira, yo no estoy de acuerdo, probablemente es porque no tiene el dinero, no tiene la capacidad económica para enfrentar ese gasto. Entonces, lo que no podemos hacer... Nadie va a rechazar una mejora para su edificio. Claro, lo que no podemos hacer es decisiones unilaterales en el edificio, o sea, tomar decisiones unilaterales y decir, bueno, mira, nosotros lo compramos ahora el que se quiera, o sea, porque te lo voy a hablar en términos sencillos y coloquiales. Bueno, nosotros vamos a comprar porque no vamos a esperar por ustedes, el que se quiera pegar, que se pegue. ¿O no es así? Así es como se están manejando las cosas en algunas comunidades y no lo debemos permitir. Claro, el protocolo debe ser consulta por escrito, ver de alguna manera estas innovaciones, cuál puede ser el impacto que puedan tener en los bienes comunes, porque ahí estamos hablando de que no son los bienes de 5 o 10, sino que es una comunidad de copropietarios. Por ejemplo, el tema de dónde colocar esa planta eléctrica, porque la vamos a colocar en un sitio común. ¿Y cuál es ese sitio común que a lo mejor no ha sido diseñado por el constructor y hay que buscar un espacio que reúna los requisitos de ambiente, que no genere ruido? O sea, una cantidad de cosas y sin el acuerdo no se puede realizar. Así es, así es, así es. Inclusive hay riesgos ambientales y de seguridad, tienes emanación de gases tóxicos, tienes probablemente que tú lo coloques sin las respectivas medidas, tienes el riesgo del incendio. O sea, hay recomendaciones que hay que seguir y eso pasa por el acuerdo de la comunidad, no de un grupo de copropietarios, porque ese grupo de copropietarios, si quiere hacer, tomar decisiones unilaterales en beneficio de ese pequeño grupo, mira, que se vayan a vivir a otro sitio, solo donde ellos puedan hacer lo que ellos quieran. Pero no puedes pasar por la voluntad de la comunidad y de considerar que es esta quien debe tomar este tipo de decisión. Así es. Hay muchos edificios que lo han hecho, hay muchos edificios que lo han hecho y les ha ido bien, porque los conozco, les ha ido bien y hay edificios que en grupo ha asumido el costo y luego en el recibo pues firman en su asamblea, firman un acuerdo donde indican cuáles son los vecinos que lo van a asumir, que generalmente han sido casi que la mayoría y son unos pocos los que no pueden y luego se lo cargan en el recibo previa autorización de esto. Ya. Bueno, hay formas de formas. Por eso que cada condominio tiene su propia dinámica y hay que obedecer esa dinámica siempre y cuando esté dentro del marco de la ley, como tú lo acabas de decir. Así es. Mire, Yelix, siempre es un gusto conversar contigo con este lenguaje tan claro, tan llano, tan preclaro, porque realmente eso es lo que tengo que valorar de tu intervención en vivir en condominio. Y bueno, nada, será hasta el próximo marco. Yo estoy muy agradecida con el equipo completo, contigo, Tibaire, y para mí siempre es un gusto poder compartir con ustedes y con la audiencia que siempre necesita de nosotros para poder aclarar todo esto. Ok. Yelix, por favor, comparte tus redes, las coordenadas de tu blog para que las personas puedan ubicar ahí cualquier información adicional. Sí, fíjate que justamente en el blog hay una entrada sobre plantas eléctricas. Ahí el blog es www.yelixecortez.blogspot.com. Ahí hay un artículo bien completo sobre plantas eléctricas que hice y, bueno, mi cuenta en Instagram es con.dominio y por Twitter me consiguen como Cortés Yelix. Así es, bueno, no hay cómo perderse aquí con Yelix. No. Para que sigan aprendiendo a vivir en condominio. Hasta el próximo martes, Yelix. Muchas gracias. Gracias, Tibaire. Hasta luego. ¡Gracias!